La ocupación entre los hoteles y aparta hoteles de 4 y 5 estrellas del nuevo Santipetri y La Loma se ha situado en el 88% a lo largo del pasado mes de septiembre, lo que supone un 10% más que en el mismo mes del pasado año, momento en el que la ocupación fue del 78%. En cuanto a los establecimientos hoteleros de 5 estrellas del municipio, que suponen un total de 5, es decir, 4 hoteles y un aparta hotel, estos han lanzado una ocupación del 84,6%, lo que supone un incremento de casi 3,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del pasado año. Los establecimientos de 4 estrellas han alcanzado una media de ocupación del 88,6%, es decir, un 9,5% más que en septiembre de 2021. En cuanto a los hoteles y aparta hoteles de 3 estrellas, que implica un total de 7 establecimientos, el porcentaje de ocupación ha alcanzado el 74,8%, es decir, 1,25 puntos porcentuales más que hace un año. Finalmente, los seis hoteles y hostales de dos estrellas han logrado una ocupación del 70,6%. Los hoteles y hostales de una estrella han alcanzado el 63,5%, mientras que los apartamentos turísticos y el camping han obtenido el 58,2%. Según ha expresado la delegada municipal de turismo, Pepa Vela, tras dos años complicados, el destino chiclana vuelve a situarse en números de antes de la pandemia, gracias a la consolidación del municipio como destino de referencia a nivel nacional e internacional, superando ampliamente los datos del pasado año que ya fueron muy destacados. En otro orden de cosas, los trabajadores de las oficinas de información turística del Centro, Lavarrosa y Nuevo Santipetri han atendido un total de 2.470 consultas a lo largo de septiembre, lo que supone 242 más que en el mismo periodo de 2021. Pepa Vela ha apuntado que es muy importante que los turistas que visitan la localidad no sólo se queden en los hoteles de la costa, sino que también se interesen por otros aspectos de chiclana como el centro, sus monumentos, oferta de ocio, restaurantes y espacios naturales.